Música Amigos de Tiempo Extremo estamos de regreso acá Acá nos matamos de risa todos, si o no? Si, que gracioso Pero que... Despierta mi querida que ya amaneció Entonces chicos, les cuento que Tiempo Extremo estuvo en la conferencia de prensa acá en Lima Para la festividad de Ramillata Están más que invitados, ya saben Exacto, todos están invitados a la festividad del Ramillata de los Chachapoyas En el rico departamento del Amazonas Imagínate, pues ahí se come rico, la gente calurosa Ya vuelta algunos, imagínate, buenísimo Pero también no solamente eso, sino que en esta festividad Normalmente los pueblos aledaños bajan a la ciudad para poder celebrar Con trajes típicos, sus costumbres y todo ese tipo de cosas Con la indumentaria de los Chachapoyas Así, imagínate, súper lindo Y aparte de eso Aparte de que puedes conocer del 6 al 11 de junio Totalmente invitados a la festividad del Ramillata Podemos disfrutar de los atractivos turísticos que nos ofrece Amazonas Entre ellos la Fortaleza de Cuelas y la Catarata de Gocta Así es, la región Amazonas, como ustedes saben, pues ha crecido demasiado En realidad el Perú ha crecido demasiado en lo que es turístico, comidas Así que esto lo pueden encontrar ahí, en la región Amazonas Ya sabes, tiempo que estemos siempre dándote lo mejor Siempre presente, exacto Entonces vamos de una vez con la presentación oficial Vamos a ver la presentación Vamos a verlo Hermanos del Perú y el mundo Traigo el mensaje del pueblo de los Chachapoyas Les invitamos al gran Raimillata de los Chachapoyas Estamos promocionando la semana turística de los Chachapoyas Que es la fiesta costumbrística más importante El Raimillata de los Chachapoyas La fiesta del pueblo A partir del 6 de junio estamos invitando a toda la población A que puedan ellos acudir Van a ser bien recibidos Y van a poder presenciar el Raimillata de los Chachapoyas Donde todos los pueblos de la región Amazonas Van a concluir en la ciudad de Chachapoyas Los pueblos indígenas de Condorcanqui, de Bagua, de La Jalca Van a llegar a Chachapoyas y van a mostrar lo mejor que tienen culturalmente En gastronomía, en costumbres, en religiosidad En la plaza central de nuestra ciudad de Chachapoyas De Chachapoyas De corazón Corazón, salchapullo, mi corazón. De chapoyas, de chanchapoyazón, salchapullo, mi corazón. De corazón, de corazón, de corazón. Bueno, es un trabajo del gobierno regional en alianza con PROMPERÚ. Lo que queremos es que los visitantes vayan a la semana turística. Ahora hay vuelos, ya a fines de mayo hay los vuelos Tarapoto-Chachapoyaz. Y es muy importante ya la colectividad que estamos avanzando. Yo creo que todo lo que ofrece Amazonas está al servicio de la población de Lima, del país y del mundo internacional. Entonces yo creo que están invitados todas a la semana turística. Yo me siento de mi gente y de mi pueblo. Es la representación, digamos, de la cultura viva de cada uno de los pueblos de las siete provincias de nuestra región Amazonas. Estamos hablando desde la provincia de Condorcánqui hasta la capital de nuestro departamento, que es la ciudad de Chachapoyaz. Ahí se dan cita desde el 6 al 11 las diferentes fiestas costumbristas que tiene nuestro departamento de Amazonas. Y obviamente dar a conocer a quienes nos visitan de la importancia que tiene nuestra cultura en el departamento de Amazonas. Corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Soy Tatiana Castro, Miss Amazonas Mundo 2015 y quiero invitarlos a nuestra fiesta del reymiacta del 6 al 11 de junio. Así que todo el Perú quede invitado a mi querido Amazonas, a mi querido Chachapoyaz. Los esperamos. Gracias. ¡Cookly! Es el final del viernes. Es el final, señores. Pero con toda la alegría que el próximo fin de semana nos vamos a volver a ver. Exacto. Muchas gracias por su preferencia y tenemos que agradecer a los siguientes. A ver. Reservante Los Piratos. Si quieres comer buenísimo, todo lo que es mariscos. Hay un arroz con marisco increíble. Exacto. Tienes que venir a Avenida Aramburu 872 Surquillo. Aquí en Lima. Así es. Y la mejor atención. Todo bueno aquí en Los Piratos. La locación es buenísima. Así que ya sabes. Me olvidé de mandarle besitos a Elmer. Uy, Elmercito. Elmer Pérez de Los Piratas. Elmer Pérez. Besito para Elmer y para George también. También. Así que chicos, muchas gracias por viernes. También queremos agradecer a la productora de eventos corporativos, incluso uso de imagen, a LIM Tacto y Publicidad. Puedes llamarlos al 466-1864 y al 991-349-728. LIM Tacto y Publicidad. Gracias por mantenerme siempre. Pero bueno, seguimos los dos vídeos. Y la modelo extrema, Andrea González. Una chica súper guapa que ha hecho una toma buenísima. Sí, linda. Así que queremos agradecer a Marcos Lab. Por el casting y por la fotografía. Así es. ¿Quién la maquilló? Dime. Dime, ¿quién la maquilló? ¿Quién la maquilló? Bravísimo, bravísimo. Lindo maquillaje. Gracias a nuestro modelo extrema. Y el vestuario a Style 6090. Así es. Y Gorolandia también. Así es. Así que ya sabes. Esto es Tiempo Extremo. Gracias por preferir. No hay tiempo para seguir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto es Tiempo Extremo. Te vemos la próxima semana. Ya sabes. Cuídate mucho. Chao, chao. Venirlo. Y aquí nos vamos a comer, ¿qué te parece? Y aquí nos vamos a comer, ¿qué te parece? Y aquí nos vamos a comer, ¿qué te parece? No we all the right things to say. When it comes down to it, it's all just game. Yeah. Instead of talking, let me demonstrate. Yeah. Get down to business, let's get for play. Just leave with me now. Say the word and we'll go. I'll be your teacher. I'll show you the rules. You'll see a side of love you never know. Never know. I can see it going down, keep going down. In my head, I see you all over me. In my head, you fulfill my fantasy. In my head, you'll be screaming now. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. In my head, it's going down. In my head, it's going down. In my head, break it down. Oh, 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 oh. Come on. Oh, oh, oh. Let's go. Oh, 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 oh. You're singing to me, baby, in my head right now. Oh, oh, oh. Oh, oh. Come on. Oh, oh, oh. Oh, oh. I'll show you the rules. You'll see a side of love you never know. Never know. I can see it going down, keep going down. In my head, I see you all over me. In my head, you fulfill my fantasy. In my head, you'll be screaming now. In my head, it's going down. In my head, it's going down. In my head, I see you all over me. In my head, you fulfill my fantasy. In my head, you'll be screaming now. Oh, oh, oh. In my head, it's going down. In my head, it's going down. In my head. In my head, it's going down. Gracias por ver el video.